Música 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 Bueno, pero, pero esto que es? PERO ESTO QUE ES? Música 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 Suerte, es que eres un suerte, chaval Bueno, pero, pero esto que es? Pero ESTO QUE ES? ¿Qué eres? Que eres un suerte, chaval. A ver, dame el galón, que me voy del partido, que me sobran los tuntos. Tírame el balón, en serio. ¡Cuidado! Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. ¡Cuidado! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Delto! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto delto pa' siempre! No! ¡No! No! ¡No! Dios mío... Hijo de la gra... Venga, su sitio hijo es calmo ¡Hola mijo! ¿Te gusta la C? ¿Te gustan las C? Vamos a hacer una C ¡La Cee! La C Yo me llamo Cristian Como la C que estoy haciendo La C de Cristian Me llamo Cristian ¿Te gusta la C? A mi también, hombre ¿A ti te gustan los doritos? ¿Te gustan los triángulos? ¿Te gustan los triángulos? No A mi si me gustan los triángulos ¿Te gustan los triángulos? ¿Te gustan los triángulos? ¡Fuck off! Y yo, Bernie En cinco minutos, estoy en los patos ¡Oh, no! ¡Sí, mamá mío! ¡Sí, mamá mío! ¡A alguien dice que me gusta, mamá mío! ¡No! ¡Sí, mamá mío! ¡Sí, mamá mío! Sigue, me gusta, sigue, mamá mío ¡Sí, mamá mío! Se mira arriba por meterme un gol de rebote ¿Y yo que se muere ese tito? ¿Qué es lo 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 que se muere ese tito?